Música Después de tres meses de planeamiento detallado, hoy 11 de agosto llegó nuestra carrera Soy Marino 15K y para nosotros es una alegría poder compartir con los 1500 competidores que creyeron en la armada, creyeron en la organización Una experiencia muy gratificante Mi experiencia fue única, espectacular, primera vez una experiencia en una competencia como esta Vinieron a disfrutar una gran carrera, un gran recorrido, compartiendo muchas de las actividades en que está involucrada la armada nacional como institución que presta un servicio no solamente de seguridad y defensa, sino también comprometidos con el desarrollo turístico, cultural y en este caso deportivo de la ciudad Música Me gustaría volver a competir aquí en Barranquilla, Soy Marino Música Música